Un albaricoque, bueno muy bien, albaricoque que te sobre me lo pide el doctor Bueno, como no, pues vamos a empezar entonces con esta clasfautis que vamos a preparar pero de damascos o albaricoque, como le gusta decir al doctor Zavac Yo tengo acá en este bowl agarro algunos huevos Te había contado que la masa es similar a la del panqueque, es muy fácil de hacer pero nosotros le vamos a dar algunos toques especiales Tenemos entonces los huevos, vamos a agregar un poco de esencia de vainilla para darle un poco de perfume y de sabor También vamos a poner un poquito de edulcorante, stevia por supuesto Ahí está, y vamos a agregar ahora nuestra harina de nueces que es una harina realmente muy muy buena, ahí está Vamos a poner un poco de harina blanca también y vamos a agregar ahora leche Hasta acá, fíjate que excepto por la harina de nueces y la esencia de vainilla La masa es muy similar a la de los panqueques Es muy similar, inclusive la vamos a dejar batida igual, va a quedar muy parecido por eso te digo que es muy fácil de hacer A vos que te gusta hacer panqueques, por ejemplo Sí, me gusta, me encanta Claro, la receta, digamos, de esta masa no te va a resultar ningún secreto No, me encanta a mí, ahora que hay muy ricos dulces de leche light Ah Están muy lindos, muy bien No, el panqueque ¿Se puede hacer con harina integral en vez de harina de nueces? Pero por supuesto que sí, Labarto, absolutamente Si consiguen harina integral y no de nueces, lo pueden hacer O también pueden usar otras harinas, como por ejemplo la de chía que utilizamos algunos días, que también le va a quedar muy bien Y acá vamos a agregar algunas semillas de lino Semillitas de lino Y unas semillitas de amapó Las seguimos batiendo para que todo quede bien integradito Y ahí está ¿Qué le falta ahora a esta masa, Labarto? Reposo Reposo, en la heladera Eso mismo, la vamos a llevar a la heladera para que repose Yo ya tengo otra en la heladera Que fui preparando antes Porque como siempre decimos con la masa de este tipo de preparaciones Necesitan reposo para que ¿Cuánto? Aproximadamente con 20 minutos No, con 20 minutos está bien Porque los granitos de harina tienen que terminar de absorber el líquido que pueden absorber para terminar de hidratarse En unos 20 minutos ya está Ya está bien Están bien hidratados ¿Y por qué en la heladera? Y en la heladera por los huevos, Labarto que tiene Por la leche, para que se conserve mejor y de esa forma llegue en mejor estado Y lo que hacemos ahora es Yo voy a hacer primero como una pequeña base sobre este molde que tengo que tiene ya spray vegetal Si no tienen spray vegetal lo pueden hacer con un papelito con aceite o lo pueden hacer también si desean con un poco de manteca y de harina también Eso es para que no se pegue, digamos Claro, exactamente Esto lo hago este fin de semana Muy bien, Labarto, qué bien Eso me alegra el corazón porque sé que vas a hacer mi receta Claro, yo siempre hago tus recetas Qué bueno, Labarto Inclusive te tenemos presente en las oraciones también Ah, no me digas Qué alegría, qué alegría Siempre es bueno eso Gracias, Labarto, me imagino Qué bueno Bueno, voy distribuyendo ahora como podés ver Los damascos Los damascos Coneces, almendras Puedes dar cuenta por qué el nombre de esta receta deriva del verbo rellenar Porque es como que estamos rellenando este molde con los damascos Con toda esta masa Hay que tapar Que queden cubiertos Que queden cubiertos pero no al 100% Que queden algunos descubiertos Como para que quede más pintoresca nuestra tarta Y yo me dejé, mirás, algunas rodajitas de durazno también Ah Que las voy a cortar y las voy a ir introduciendo así entre algunos damascos Ay, qué bueno que está Como para que quede más completita Pueden poner las frutas que desean Como te decía, pueden agregar también si quieren manzanas ¿Banana va a la banana? Sí, también Se puede poner un poco de banana si quieren No hay ningún problema Los nombres van variando Como te decía En el caso de la manzana o la pera En lugar de llamarse clafauti Se llama plocnar Ah, mirá vos Pero bueno, es una cuestión Aparte no tiene mucha importancia Lo importante es que lo hagan Y que disfruten la receta Y ahí como está la llevamos a horno Preferiblemente bajo Bajo, suavecito Sí, suave el horno Que esté a unos 180 grados Aproximadamente 200 grados No bajo de altura la garta Ah Claro, yo te di horno bajo Y vos capaz que ponés el horno en el piso Sí, bajamos la garta No, no, no Es horno a temperatura baja Yo no me expreso tan bien por ahí Perdón, lagarto Y lo que hacemos ahora Es llevarlo entonces a un horno a temperatura baja Para que se cocine parejito Porque si el horno está muy fuerte El huevo se infla Ah Entonces se va a hinchar Esta torta que estamos preparando En lugar de permanecer plana Y queremos que quede chatita Está bien Así que eso es lo importante del horno Está bueno, así que linda idea esto Me alegro que te haya gustado La garta se come frío después Se puede comer frío o tibio O tibio Con una bocha de helado arriba Por ejemplo, si está frío Va a quedar brutal, ¿eh? Pero bueno, por eso me pareció una buena idea También para la pieza Porque la podemos preparar Tanto fría como tibia, ¿eh? ¿No hay helados dietéticos? Sí ¿Las heladerías venden helados dietéticos o no? Sí, en las buenas heladerías podemos conseguir helado dietético Y en algunas inclusive se consiguen libres de gluten Ah, mira vos Cosa que es muy importante para las personas que no pueden consumir Hay algunas marcas que tienen, por ejemplo, todo su listado de helados Casi todos libres de gluten Libres de gluten, mira vos No tienen contenido de crema Ah, está bien Si queremos comer helado con menos calorías Optemos siempre por los de agua Dios de agua Bueno, vengo en un ratito, Dante Cómo no